Por ejemplo, tengo aquí un tweet que me escribió Marina Maite, ella dice Hola Erika, buenas tardes, ¿cómo estás? Quisiera me siguieras para estar informada de tus tweets. Este, Marina, esos amigos tuyos que te siguen son muy malucos, son muy malos porque deben decir ¿Cómo es que funciona esto? Esto, o sea, seguramente hay alguien que te pueda decir cómo funciona esto del tweet. Al principio es muy fastidioso, pero con la práctica podemos encontrar la solución. Vamos con otro. Arroba Erika de LV, esto lo escribe Eduardo Losan, Losan. Dice Erika de LV, arroba Aniela Cosan, denme retweet. Sí, sí, por favor. Retweet. Omar Núñez Cisneros escribe Erika, tú pudiste haber sido la próxima primera dama, faltaba yo por decírtelo. Ja, ja, ja. Omar, tú tranquilo que todavía faltan como 24 millones de personas, así que no fuiste el último. No te preocupes que faltan unos cuantos más. Tengo otro por acá. Erika, esto lo escribe Alejandro Padrón, escribe entrenamientos personalizados o grupal, artes marciales, defensa personal, acondicionamiento físico, resistencia cardiovascular. Pónchale, poquito más sutil. La televisión engorda, no creas todo lo que ves. Ok, tengo otro por acá, dice, no sé qué opinan ustedes, pero ¿dónde demonios estarán los fantasmas del Caribe? Esto lo escribe Micael Laituoni. Bueno, Micael, yo empezaría por arroba fantasmas del Caribe. Mandar un saludo, de repente sí, te contesta, nada, ya tienes el contacto. Puedes, bueno, si no tienes contacto, puedes, arroba fantasmas del Caribe, Caribe 1, y así va, 2, 3, 4, y por ahí puede pasar. Tengo otra por acá. Erika, está connos Daniela Vascopé, que estudió allí, Carlos Coste. Vanessa Peretti, por, ¿sabes el cole? Es de integración, faltan 5. Fíjate que me pasó igual, porque son aquí con Daniel Zarco, ¿no? Este, sin que esté Arango, ojo, ¿no? Porque para la universidad, sin que se sepa, ¿no? Faltan 4. ¿Qué estoy sintiendo? Aquí viene otro. Esto lo escribe Paz, arroba tamachi08. ¿Quién me informa, pregunta, si hoy trabajaron en la tarde las oficinas públicas y ministerios? ¿Podemos hacer, no sé, pedir las imágenes en la cámara de seguridad? A ver. Mira, parece que se abrieron, parece que sí, este, ahora no sé cómo estaba la actividad. Además, ya está ahora, ya cerraron, así que prepárate para, no sé, otro día que puedas ir a las oficinas públicas. Gracias.